A ver, me manda Matilda MSA, tiene un videíto, tiene un videíto, Matilda MSA, dice, oye, está, reacciona a mi video, reacciona a mi video, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Alan, ¿cómo va a ser todos los DLC en ese juego? Y nada para estar, ¿cómo va a ser? Muy mal, muy mal, unas nalgadas para Alan. Iré a jugar Metal Slug, nos vemos, Alexander Sabedra, gracias por pasarte aquí, aunque sea un momentito. Ahí dice, ya regresé, ni tardó nada. Según que, ay, que digo, ricroleo, Bellican, saludos a Bellican, ya apareció, manifestación. Dice aquí, para el Pepe Bebe, es Pepe Bebe, pero youtuber que hemos accionado algunos de sus videos en algún momento. No escucho ni madres de qué dicen. Guay. Ahora sí, con esto, te voy a hacer mierda. Vamos al hotel. No puedo seguir con esto. ¿Qué? Tengo una familia, soy un jugador respetado, no puedo hacer estas cosas, está mal. Sabes que es lo que está mal, porraco, no aceptarse como es uno. No te das cuenta que esto es una cuestión de piel, que cosa... Guay, guay. Estamos viendo declaraciones muy fuertes en directo. Por Dios, detengan la marcha. ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo alcanzan a escuchar? Porque yo sí lo escucho. Bueno, declaraciones muy fuertes. Se acaba de dar... Se acaba de... Voy a hacer un canal de salseo. Ahora, en estos momentos, esta es canal de salseo. Señores, me acaba de confirmar que hay una relación homo. 100% confirmada. Matilda MSA lo acaba de aprobar. Lo acaba de descubrir, mi reportero estrella. Sigamos escuchándolo. De nuevo, de nuevo lo tengo. De nuevo lo tengo. Este plano está mucho mejor. Pero mirá cómo se le ve. Se le está parando en la pija. ¡Qué flor de puta! Basta. Yo lo disfruté mucho en su momento. Pero ahora soy un padre de familia. Tengo otras responsabilidades. Espero que lo entiendan. Pero esto se termina acá. Y todo random. Todo random. No sé cómo se llama la waifu. Está así como que saltando. Toda random. Randísimo. Podraco, por favor, no me podés. Atener. Ah, está mal esto. Yo pensé... Ay, no, coño. No. Yo pensé que la que estaba rogando era la waifu. Pero no, el que estaba rogando era el marcianito. No, marcianito rogón. Marcianito. Se acaba de confirmar que el marcianito ha llorado por amor. Ya, siguiente video. Siguiente. Estarte pasando.